A pesar del fenómeno que provocó la película de Eugenio Derbez en Estados Unidos y México, la Academia Mexicana de Artes decidió rechazarlo en su elección para representar a México en las competencias del Oscar. En la entrevista exclusiva, Eugenio Derbez, notablemente triste y enojado, habló de la decisión de la Academia. Ellos decidieron irse por un film más pequeño, un film de arte, y yo siento, lo sé porque conozco gente de ahí adentro que me lo comentó. No están muy de acuerdo con la gente de la televisión, no les gusta el cine comercial y cuando una película es demasiado comercial, como en el caso de la mía, pues es como si no tuviera un valor. Ni siquiera se toman la molestia de ir a verla, ni siquiera se toman la molestia de querer analizarla. Eso es lo que a mí me ha molestado. Estamos tratando de inscribirla a Globos de Oro y posiblemente a los Óscares. Habrá que ver, no está fácil, pero una de esas. Gracias a esta película se me han abierto muchas puertas, entonces posiblemente... O sea, hasta me ando viniendo de vivir acá. Ah, ¿si te vienes a vivir acá? Posiblemente. Las ofertas de trabajo están muy interesantes acá, entonces habría que... Hay que valorarlo y rápido además. Yo soy Dulce Osuna con mi Eugenius Derbez. Un beso. A pesar del fenómeno que provocó la película de Eugenio Derbez en Estados Unidos y México, la Academia Mexicana de Artes decidió rechazarlo en su elección para representar a México en las competencias del Óscar. En la entrevista exclusiva... Conozco gente de ahí adentro que me lo comentó. No están muy de acuerdo con la gente de la televisión, no les gusta el cine comercial y cuando una película es demasiado comercial, como en el caso de la mía, pues es como... Eugenio Derbez, notablemente triste y enojado, habló de la decisión de la Academia. Ellos decidieron irse por un film más pequeño, un film de arte y yo siento... Lo sé porque Voz de Oro y posiblemente los Óscares habrá que ver, no está fácil, pero una de esas. Gracias a esta película se me han abierto muchas puertas, entonces posiblemente... Estameando, viniendo a vivir acá. Ah, ¿si te vienes a vivir acá? Pues sí, como si no tuviera un valor. Ni siquiera se toman la molestia de ir a verla, ni siquiera se toman la molestia de querer analizarla. Eso es lo que a mí me ha molestado. Estamos tratando de inscribirla a Globo.